Preparados y listos para escuchar la primera canción de esta gran intérprete con ustedes, Alejandra Guzmán Yo soy Alejandra Guzmán Voy deprisa, siempre en contra del reloj Todo lo que nunca fue para mí Y aunque duele aceptarlo es así Tonterías nos separan a los dos Una historia sin fin se vuelve a arrepentir Y es que sé que soy parte de ti Porque después de tu amor ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto Te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar Volvería a apostar por este amor A perder la canción Eres tú la ilusión Que atrapa mi corazón Porque después de tu amor Ya no hay nada Ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto No te vuelvo a extrañar No te vuelvo a extrañar No te vuelvo a extrañar Siempre a cada minuto Siempre a cada minuto Te vuelvo a extrañar Y eres para mí Y eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo Tengo tanto, tanto, tanto miedo De volverte a amar ¡Gracias! ¡Gracias!